Un total de 59 cuerpos dentro del predio Rancho Nuevo conocido como el Barrio de San Juan, en la zona urbana del municipio de Salvatierra, Guanajuato, fueron localizadas en 52 fosas clandestinas. Según trascendió, los cuerpos encontrados son la gran mayoría hombres y se calcula que hay entre 10 y 15 cuerpos de mujeres, mientras los cuerpos que tienen tejidos mayormente podrían ser de adolescentes, con datos que aún deberán ser confirmados en un laboratorio. ¡Gracias!